Buenos días, buenos días hermanos, vecinos. Por mi unidad. Está bien, está bien, está bien. Por mi unidad. ¿Qué tal, cómo estás? Buenos días. Hoy día estamos acá en las puertas de la Asociación de la Junta General de Hormitarios Nº 3, en el cual estamos viendo ya en su ingreso lo que va a ser, a ver qué dice ahí, votaciones generales de 9 a 4 de la mañana. A 4 de la tarde. Perdón, 4 de la tarde. Acá vemos. Ese cotón, ¿no? No, 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 no. Acá está la lista única encabezada por nuestro vecino Jorge Amador Chauchan. Vicepresidente Juan Peñalosa, tesorero Oscar Fernando Paniagua, Secretario Gladys Marina, Fiscal Josefina Antonita Mariluz, Vocal de Educación María Julia y Vocal de Ecología y Prevención Javier Areche Aroni. Según mi reloj, no sé si podríamos verlos. Ya son las 9 y, bueno, voy a ingresar a la esplanada de los salones de la unidad vecinal. Y vemos acá varios integrantes de la junta directiva que están haciendo ya su instalación del grupo. Muy buenos días. Con el permiso estoy ahorita grabando. ¿Qué tal, cómo están? Buenos días, buenos días. Vimos que se están instalando ahí en la mesa. Ahí vemos este... Vamos a acercarnos para ver la cámara secreta. Repito, son las 9 y 1. Estamos viendo que se están ya instalando. No quiero todavía preguntar mucho ni... Pero repito, hoy día, 18 de agosto, desde las 9 de la mañana hasta las 1.600, 4 de la tarde, serán las elecciones y luego el conteo de votos. El sustratio será, me imagino, el cierre de la... Ah, eso es para... Y... Perdón, ¿me podría alcanzar la proclamación? ¿Cuándo va a ser? Buenos días. El mismo día de hoy se hacen los escultiños. Ya. Y, posteriormente, terminando el proceso, se hace el conteo y se indica quién ha sido la persona. Cómo han salido los resultados, ¿no? Ya. ¿Qué se necesita para que ella sea proclamada como ganadora la lista? ¿Un mínimo de votos? Claro. Según la cantidad de electores que vengan a votar. Y ahí se hace el promedio. Entiendo que son 42, 43, no me acuerdo. Son 42 delegados. 42 delegados y necesitan... Necesitamos, primero, la cantidad de delegados. Sobre la cantidad de delegados se hace el concentrante de los que son, han sido nulos, viciados, y los que han aprobado la lista de ser aprobados. Por decir, si vienen unos 20 o 25, ya estaría aprobada si es que todos se hacen a favor. Por supuesto, claro. Ya. Y si, digamos, ahí habría unos viciados, unos 10, quedaría más que 15. ¿Con 15 se podría proclamar? Tendríamos que verlo en ese momento con el reglamento. ¿Pero sería factible o no? Es de acuerdo a él. Es de acuerdo, exactamente. Por eso, no podemos... La cantidad de electores se han metido a pasarnos el 50% que han votado. En base a eso, se puede hacer el que elegir. Nosotros, lo importante es que vengan todos los delegados. Si vienen todos los delegados, si no vienen todos, tenemos que tener 50 más o menos. La idea y lo importante es que esperar hasta las 4 de la tarde. Porque nosotros, con la cantidad de personas votantes que van a ingresar, es que nosotros tenemos que utilizar nuestro reglamento para que junto al conjunto de los 5 miembros pueda decidir cuál es el porcentaje según nuestro reglamento. Ok. Muchísimas gracias, señorita Delgado. Muchas gracias. Integrante del blog... El chalet 25, creo, ¿no? Yo soy del chalet 25, sí. Ok. Hija de nuestro hermano Gerardo Delgado Wheeler. Nuestro Geri, Geri querido. ¿El áncora está vacío? Sí, por favor, me gustaría que constate que el áncora... Estamos viendo ahorita acá. Hasta este momento está vacía. No tiene absolutamente nada. Vamos a ver, son las 9 y 5. Y no hay nada. Ya tiene la ranura puesta para que puedan ingresar sus votos. A ver, podríamos contarlo. Vamos a hacer el conteo. Aprovechando que está usted aquí, por favor. Son 42 delegados. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Acá hay veinte. Veintiuno. Veinticinco. 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 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40, 41, 42, ok, esos son los 42 delegados, acá tenemos 43, 44, 45, de estos 45, solo participan 42 de estos. Ya, ¿me podría enseñar por favor un formato? ¿Qué cosa dice ahí? Lo que tenemos aquí es el corazón de la unidad de Sinal número 3, lo que todos queremos, la única lista que es la que está presentándose, y atrás, perdón, Comité Electoral 2024. Ya, entiendo que ustedes ahorita van a proceder a firmar cada... No, el padrón es el padrón el que se firma. No, pero... El sur... A ver, yo he sido presidente... A ver, ok, gracias, gracias por la aporte. Yo he sido presidente de mesa en cuatro oportunidades en las elecciones presidenciales y municipales. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos... Nosotros, es la primera vez que participamos. Tranquila, tranquila, normal, nadie me hace saliendo. No, no, claro. Sugeriría... Ajá. Que, por favor, todas las cédulas... Ya. Usted como presidenta... ¿Quién es secretaria? La secretaria. La secretaria y el tesorero. Tesorera. Tesorera, o sea, las tres, en la parte de atrás... Ya. Firmen los tres y luego voy a regresar un otro más para contar que haya otra vez las cuarenta y doce dudas. Y, aparte de eso, ya unas que están firmadas, viene el lector. ¿Qué necesita para que sea válido? ¿Marcar con un aspa, una cruz? La idea es que tiene que marcar dentro del recuadro la cruz o un aspa. O sea, eso le da validez. ¿Y ahí qué pasa si lo firma? ¿Qué pasa si lo tacha? ¿Qué pasa si le ponen? Es nulo. Es nulo. Es anulado el voto. O sea, para que tenga validez, obligadamente... Tiene que ser cruz o aspa. Cruz o aspa. Como en todos los comicios, ¿no? Ya. Si tiene validez o dice no va, que por acá hay que oponer otras cosas... Eso no va. No va. Eso no es válido. Eso terminaría siendo un voto nulo o viciado, en todo caso. Entonces, bueno, le sugeriría nuevamente que lo haga ya. Ahorita mismo lo vamos a hacer. Hemos hablado con la presidenta del comité electoral, la señora Delgado, integrante del chalet 25. Bueno, y lo dejamos acá para que tenga validez esto. Por eso, estamos viendo que nos encontramos en el chalet 1, de acá de la unidad vecinal. Vemos los alrededores. Vamos a hacer un paneo completo. Y bueno, estaremos acá dentro de un rato más para ver lo que viene sucediendo poco a poco. Esto lo voy a pasar en forma directa en estos momentos. Gracias. Gracias.